de este fin de semana dos euros con noventa y cuatro. El gobierno fija un precio máximo en todo el país, pero no liberaliza su comercialización. En cincuenta y un días, la sexta ola del coronavirus ha duplicado los casos que se han registrado en el archipiélago desde que empezó la pandemia. Y con la idea de acelerar la vacunación infantil, la consejería de sanidad, maraja que se lleven a cabo en los centros escolares. La próxima semana tienen intención de ponerla en marcha de forma escalonada. El sindicato AMPE rechaza la medida y pide que se realicen fuera de horario escolar. La hermandad de la esclavitud del Cristo de la Laguna será exclusivamente de hombres. El tribunal supremo les da la razón y rechaza la incorporación de las mujeres, como había estimado inicialmente un juzgado ordinario. La hermandad apeló al derecho canónico para no cumplir con la normativa civil. Después lo vemos. Los canarios que necesiten un trasplante de pulmón en 2023 ya no tendrán que viajar a la península. El hospital doctor Negrín en Gran Canaria contará con una unidad para realizar este tipo de intervención que requieren un largo seguimiento posoperatorio. Pueden tardar hasta 18 meses en recibir el alta. ¿Qué tal? Buenos días. Los casos de coronavirus se multiplican en Canarias y eso a pesar de que casi el 85 por ciento de la población diana está vacunada contra el virus. Las islas han comenzado el año con las peores cifras que se recuerdan desde el inicio de la pandemia. El virus ha causado la muerte de 176 personas desde el inicio de la sexta ola. El personal de los servicios sanitarios en las islas denuncia que están desbordados. A los que gobiernan y a los de la oposición. A ellos va dirigida esta carta en la que el Colegio de Médicos de Las Palmas denuncia el estrés físico y psicológico que están viviendo. Están atendiendo a todo el que llega. El problema es que están sobresaturados, que eso conlleva demoras y conlleva retrasos. Lo que más les preocupa es la situación que el alto número de contagios de COVID-19 está provocando con enfermos de otras patologías. Se quedan en su casa dando menor importancia a sus síntomas porque están esperando que pase esta ola. Algo que ahora puede ser tratable, al final puede ser una enfermedad crónica, invalidante o incluso puede ser una muerte prematura. Piden a los responsables que los centros de salud recuperen su dinámica. Que creen centros donde se tramiten bajas laborales, donde se tramiten certificaciones de COVID, se hagan test, donde se den información. Y a la población que solo acuda a los centros de salud, si tienen síntomas como fiebre alta o problemas de respiración. Y ese asunto fue abordado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una entrevista que concedió a Canarias Radio. Torres reconoció que vienen semanas duras en centros de salud y hospitales por el crecimiento exponencial de contagios. Aseguró que el gobierno ha duplicado el personal para la atención telefónica de esta nueva ola. Se llama a esos números de teléfono como nunca, ¿no? Y por eso hemos doblado el número de profesionales en el campo sanitario. Hemos contratado todo lo contratable, es decir, médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, no podemos contratar más porque no hay más. Es decir, la situación es difícil. Si no tuviésemos vacunas, de hecho ahí están los porcentajes de no vacunados que están en UCI, la situación sería de miles y miles de muertos más de los que hemos tenido en Canarias, ¿no? Y digo correctamente, miles y miles de muertos más. Y en plena sexta ola del coronavirus, 335 mil escolares volvían a los colegios. El curso se ha reanudado de forma presencial tras el paro navideño. El dato positivo lo deja la vacunación. Un 30% de los estudiantes menores de 12 años tiene al menos la primera dosis. El negativo, que las clases sean reanudados sin que se haya alcanzado el pico. Las aulas se cerraron el pasado mes de diciembre con un 5% del profesorado afectado por COVID. Los primeros datos de la consejería apuntan a que al menos 900 profesores están de baja por COVID en estos momentos. Ilusión y muchos nervios en este primer día tras las vacaciones. Estoy muy nerviosita, ya estoy súper nerviosa de entrar al cole. Para ver a mis amigos, volver a estudiar. Es muy divertido el cole y puedo hacer nuevos amigos. Un retorno con la máxima precaución y saben bien el por qué. Porque hay virus. Presencialidad y escrupuloso cumplimiento de las medidas frente a la COVID-19. Nos hemos encontrado con esta nueva situación, con esta nueva ola, pero sobre todo, pues mucho hincapié en el uso correcto de las mascarillas. Distancia, el tema de la mascarilla, lavado de manos y, por supuesto, el tema de los grupos burbujas, que los respetamos al 100%. Además, es una vuelta que se cumple con un 30,65% de menores entre 5 y 11 años vacunados. Un poco de respeto siempre hay, pero es verdad que ya llevamos dos años con esto y entonces hay que adaptarse un poco y seguir, porque al final es vivir. Vivir en una normalidad que continúa en esta sexta ola. Este regreso ha sido especial para los 4.000 estudiantes de la comarca Oeste de La Palma. Los centros educativos de los municipios de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte han reabierto las aulas con el deseo de volver a la normalidad. Un total de 65 alumnos de tres colegios diferentes, dos de ellos arrasados por la lava en los campitos y todo lo que, han sido reubicados hasta final de curso. Y La Palma, que trabaja ya en la reconstrucción de la isla. La erupción se encuentra en su fase de despedida, sin trémor, sin terremotos y sin deformación. Ahora el peligro está en la presencia de gases. No hay trémor, no tenemos sismicidad. De hecho, creo que anteayer fue el primer día en que no hubo ni siquiera un sismo en toda la zona de la emergencia, ni en la isla de La Palma. No tenemos deformaciones en ninguna de las estaciones que siguen haciendo el monitoreo de la situación. Vamos a provocar también, ya lo estamos provocando, algunas ventilaciones forzadas. Pero lo que ocurre es que, a pesar de esta ventilación forzada, que evacúa esos gases, al día siguiente se vuelve a medir y volvemos a tener niveles, por ejemplo, de dióxido de carbono, que son bastante elevados. Por lo tanto, todavía ahí estaremos un tiempo. Hay que pensar en que las coladas todavía, como hemos dicho antes, están incandescentes en muchos puntos y eso genera un problema claro de lo que es la obra civil. Y hablamos ahora del hogar para familias desalojadas de La Laguna, en Tenerife. En un año han atendido a 132 personas, entre ellas a tres familias enteras. Que se parezca lo más posible a un hogar, huyendo de la típica imagen que podemos tener de un albergue, y que una vez que entre el usuario por esta puerta se abra un abanico de recursos sociales, más allá del alojativo. Un empleo, o que han conseguido mejorar algunos de los trámites vinculados con prestaciones que no conocían o que no sabían a las que tenían derecho, o ha mejorado a través de recursos alojativos ya definitivos que les pudiera, pues bueno, mejorar sus condiciones de vida. Ellos han aprendido en plan muchas cosas que no sabían. Esa ha sido la función durante este primer año del recurso al alojativo municipal Clemencia Hardinson de La Laguna. En este tiempo han pasado por aquí 132 personas, pero también familias enteras. Y hemos logrado que uno de los pisos sea para familias, un recurso que nos permite tener a dos familias al completo en ese espacio. Y evidentemente también es una vía para evitar situaciones donde las familias se tienen que dividir. Y un dato más, el 28% de las personas que han sido atendidas han conseguido rehacer sus vidas. Empezamos trabajando 14 días seguidos a la semana. De tanto dialogar, digamos que se ha conseguido que nos respetan que sea un día completo de descanso con los turnos de averías de los fines de semana. Más sin embargo, con la reforma laboral que hubo en el 2012, la empresa estaba pasando una, digamos, una crisis económica y se deslindó del convenio del sector. Lunes de Balance en el Hierro, las fuertes rachas de viento que sufrió la isla el pasado fin de semana causó destrozos en infraestructuras y en cultivos. Los fuertes vientos han traído consecuencias a el hierro. El fin de semana, las rachas han llegado a alcanzar los 90 kilómetros por hora, daños en cultivos y también en infraestructuras. Es un peligro inminente que hay ahí. Esos tubos estaban partidos y balanceándose hacia adentro, hacia afuera. Vino el viento y los tumbó hacia afuera. El estado de deterioro de estas instalaciones es algo que venía denunciando desde hace años el Club Deportivo Barrio a las instituciones competentes. Ya llevamos dos, tres años perfectamente anunciando precisamente lo que ha ocurrido. De hecho, otras partes del campo se han ido cayendo, se han ido rompiendo. La puerta aquí de acceso de las ambulancias, que prácticamente está media bloqueada. Y es que desde que se inauguró este campo de fútbol, no se han sustituido las vallas. Muchísimos años, sí, 15 o 20 años, capaz que ya es hora que se solucione. No busquemos remiendo, porque un remiendo, un día puede ocurrir una desgracia. Muchas veces los entrenadores están más pendientes a los niños a que no vayan a donde hay un peligro. Una situación donde preocupa especialmente la seguridad de aquellos que prácticamente a diario utilizan estas instalaciones. No es lo que ves, ni lo que oyes, o dejas de oír. No son las historias que descubres por el camino. Los palmeros han retirado más de 10.000 toneladas de ceniza desde que se inició la erupción. Tras el cese de la actividad volcánica, el objetivo ahora es hacerla desaparecer de las zonas urbanas. Las cuadrillas municipales en los llanos de Aridane trabajan sin descanso para volver a la normalidad lo antes posible. Nos queda mucho tiempo de trabajo, pero estamos en ello. Llevamos muchos meses limpiando ceniza. Ya lo leíamos estos días, más de 10.000 toneladas de ceniza se han retirado. Todavía queda, iremos llegando poco a poco a todos los domicilios, a todas las calles. El valor de la ciudadanía palmera fue reconocido por el gobierno de Pedro Sánchez en una declaración institucional del Consejo de Ministros. El gobierno insiste en que se han tramitado en tiempos récord las ayudas aprobadas para la isla bonita. El gobierno de España ha movilizado ya 250 millones de euros en ayudas y nuestra previsión es llegar a 442 millones de euros. Las ayudas a la isla de La Palma están llegando, están llegando ya. Hay centenares de palmeros y de palmeras que ya han recibido ayudas y se está haciendo al mayor ritmo conocido en la historia de la Administración. Y La Palma también estuvo en el orden del día del Consejo de Ministros por el nombramiento de Héctor Izquierdo como secretario de Estado de Hacienda. El hasta ahora presidente de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio tendrá que trabajar en la reforma fiscal y la nueva financiación autonómica que está preparando el Ejecutivo Central. La escasez de precipitaciones ha marcado el comienzo de año hidrológico en Canarias que de manera casi reiterativa registra menos lluvias de lo habitual. Estamos inmersos en un periodo de sequía meteorológica y el déficit de lluvia está causando importantes estragos en los embalses de las islas. Las islas acumulan siete años hidrológicos de escasez. De hecho, el último año de referencia con registros de lluvia normales fue entre 2014 y 2015. A partir de ese momento, la sequía meteorológica ha sido una constante. Todos los años tenemos déficit de lluvia. El más preocupante fue el año 2019-2020. El déficit de lluvia ese año fue de un 53%, es decir, solo lluvia un 47%, lo que suele ser normal. Y también es preocupante los primeros tres meses de este año, desde octubre hasta diciembre, porque llevamos un déficit de lluvia acumulado bastante importante, un 68%. Solo ha llovido un 32% de lo que suele ser normal en Canarias entre octubre y diciembre. Un dato preocupante, porque el otoño e invierno es la época en la que se registran mayores precipitaciones. Y las consecuencias están pasando factura al sector agrícola. Las falsas se encuentran, en muchos casos, muy por debajo de su capacidad. El año pasado suministramos prácticamente un millón de metros cúbicos más que el anterior, manteniendo los mismos niveles de almacenamiento. Pero estos niveles de almacenamiento eran superiores al año 2019 y al año 2018. La situación es desigual en las islas, mientras que en Gran Canaria las presas se encuentran al doble de capacidad que en el año 2020. En La Gomera, por ejemplo, las grandes presas están por debajo del 50% y en torno al 20% en las zonas más al sur. Pedro se prepara para comenzar la faena, pero antes toca mirar al cielo. Y así viene la lluvia. Cultivos como el suyo dependen de este bien cada vez más escaso. La lluvia no viene como venía antes, que viene fiove cada vez que hace falta, porque antes venía de sobra, había agua de sobra, pero ahora no. Ahora hay que regar. La creación de embalses como este garantizan el regadío de esta cosecha. Estas papas que están cogiendo aquí ya llevan dos riegos y ahora se me ha regado otra vez, pero ahora que vino bien el riego este. Ha llovido tampoco que terminamos 2021 como el séptimo año más seco desde 1961. Solo ha caído un 22% de la lluvia esperada y este 2022... Pues está siendo seco, prácticamente las acumulaciones están por debajo del 30% del valor esperado. La tendencia, veremos cómo se confirma, las tendencias son a que sea más seca de lo habitual y cálida. Así está la presa de Chira este lunes. Comenzó el año 2021 a un 26% de su capacidad. Lo acabó con una caída del 8%. Esta que ven ahora es la evolución de las principales presas de la isla. Estamos al doble de la capacidad total que teníamos en el año anterior, en el 2020. Como medida se mantiene el agua almacenada en cotas altas para garantizar el abastecimiento de los agricultores. Y este pequeño trozo de muro en Telde, en Gran Canaria, ha llevado hasta el hospital a un varón de 30 años. La mala suerte hizo que se le cayese encima de una pierna y ahora se encuentra ingresado con heridas graves. Estaba muy desnivelado y yo siempre decía a mi hijo, cariño, aquí por favor no juegan, ni se suban, ni nada de nada. Mi marido lo levantó, le dijo, saca la pierna lo más rápido que pueda y nada, se avisó a sus familiares enseguida. La Gomera quiere potenciar los vuelos desde el aeropuerto insular. Visita a la isla del vicepresidente Román Rodríguez para tratar con Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo, las gestiones que se están llevando a cabo. El municipio de Agulo acogerá el futuro centro sociosanitario del norte de La Gomera y ha sido una de las paradas en la visita del vicepresidente de Canarias, Román Rodríguez, junto con representantes insulares y municipales. Para trabajar en la recuperación económica a pesar de las dificultades que podamos encontrar. Pero creo que las administraciones públicas vamos a hacer un papel fundamental a la hora de llevar a cabo la inversión que genere riqueza y empleo. Se ha tratado también la problemática de la conectividad aérea entre La Gomera y Gran Canaria. Hemos hecho unas gestiones ante el gobierno de España que nos permiten intensificar la obligación de servicio público para mejor conectar La Gomera con la isla de Gran Canaria y que no se remita solo a las etapas de verano y ni a un vuelo a la semana. Ahí consignamos en una enmienda que presentamos la ley de presupuestos una cantidad significativa para ampliar la obligación de servicio público y la conexión de La Gomera con Gran Canaria sea estable. Sobre la mesa otros temas de análisis como la ley de presupuestos, la recuperación económica y los últimos datos de empleo. El turismo no remonta en Lanzarote. El aeropuerto, el principal indicador de la isla, recibió el año pasado la mitad de pasajeros que en 2019. El centro de datos del Cabildo ha confirmado que las operaciones se redujeron un 36%. Para encontrar un dato similar habría que remontarse a 1993. El Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que explicar en el Parlamento Europeo por qué no ha tramitado el expediente del Hotel Oliva Beach en Corralejo, en Fuerteventura. Los trabajadores denunciaron su situación en Bruselas el pasado mes de octubre. De esa decisión dependen 400 puestos de trabajo. Instalaciones obsoletas y cada vez más deterioradas. Es la situación del Hotel Oliva Beach. Tras cuatro años esperando la aprobación del proyecto de reforma y ante lo que consideran un bloqueo premeditado, los trabajadores denunciaban en Bruselas una posible vulneración del derecho a la buena administración y a la salud y seguridad en el trabajo. Es urgente que se desbloquee este proyecto de reforma. Ya no solo para los trabajadores directamente, que sí, pero sobre todo para todo el entorno que es vital que esto se reforme ya. Reivindicaciones que han sido escuchadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica, así como al Cabildo de Fuerteventura. Información adicional y actualizada sobre el expediente del hotel. Ellos han visto la realidad. Nosotros antes de ir allí habíamos mandado unos informes y lo tenían bien estudiado. Y lo que sí, ellos se han sorprendido como desde la administración española en Madrid no se ha desbloqueado esto urgentemente. Una situación que ha llevado a la empresa a renunciar al proyecto de reforma hasta que las competencias de costa sean transferidas al Ejecutivo Canario. Y también en el municipio de La Oliva, movimientos políticos en el ayuntamiento. Tres concejales de marcha han abandonado el gobierno después de que la alcaldesa, Pilar González, destituyera el pasado mes de diciembre a la aconsejala de Economía y Hacienda, Idaira Rodríguez. Todos los integrantes de la formación regresan a la oposición, salvo Jerónimo Lozano, que continuará en el gobierno. Lo fácil y lo sencillo hubiese sido que no hubiésemos quedado, que hubiésemos seguido cobrando el sueldo. Pero no, nosotros en este caso vamos a actuar de manera diferente, de manera coherente y de manera diligente y responsable. No vamos a la oposición y, por supuesto, vamos a hacer una posición constructiva. No vamos a intentar desestabilizar el grupo de gobierno. Y en Telde también cambios. La animalista Auri Isavedra deja la política ante la imposibilidad, dice, de cumplir su promesa electoral de construir un centro municipal para atender a las mascotas enfermas. Entre lágrimas dejaba este jueves su cargo político en el ayuntamiento de Telde, Auri Isavedra. Para mí es imposible continuar. El motivo, todos estos animales, la mayoría enfermos o con problemas de conducta, más de la mitad acogidos en su propia casa, siendo concejala. Yo sí soy incapaz de mandar a un perro como este, con hipotiroidismo y con cáncer, a un centro donde sé que se le van a bajar las defensas por el abandono y va a perecer mucho antes de lo que podría estar viviendo en un entorno más familiar. Intentó, a través de la política municipal, poner en marcha un centro de bienestar animal. Dos años y medio después, el proyecto ni siquiera se ha empezado a redactar. La administración tiene que poner su parte y su parte no es simplemente recogerlos de las calles y quitarlos de las calles. ¿Por qué no podemos solucionar el problema aquí cuando con una política de esterilización fuerte conseguiríamos acabar con esas camadas indeseadas, con una política fuerte de persecución al que no tiene una identificación? Estas ideas que un día intentó hacer realidad no se van a quedar en su refugio animal. Moriré luchando por los sin voz. Su activismo fraguado a fuego lento desde los 15 años no cesará. Y nuevo nombramiento en el gobierno canario, Marta Arocha ha tomado posesión como nueva directora general de dependencia y discapacidad. Sustituye a Miguel Montero, que presentó su renuncia antes de Navidad. Arocha fue concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y ya ocupó el mismo cargo en 2016 en el equipo de Patricia Hernández. Solo los hombres pueden formar parte de la hermandad de la esclavitud del Cristo, de la Laguna. El Supremo ha estimado el recurso contra la sentencia, que la obligaba a admitir a 35 mujeres que lo habían pedido. Enero de 2020, una sentencia daba la razón a esta mujer, Teresa Laborda. Había denunciado a la esclavitud del Cristo de la Laguna porque no le permitían formar parte de ella por ser mujer. 20 años luchando por pertenecer a esta hermandad religiosa. Ahora el Supremo revisa el caso y dice que la esclavitud se constituyó conforme al derecho canónico con unos objetivos meramente religiosos. Aquí no hablamos de un individuo o dos individuos o tres concretos. Hablamos de la exclusión de la mitad de la población, que son las mujeres. La sentencia no se corresponde con los momentos actuales y prevalece un derecho a la organización y a la asociación, que por supuesto existe, pero por encima de un derecho constitucional. La sentencia ante la que no cabe recurso ha provocado un sinfín de reacciones por considerarla anacrónica, una decisión tomada en su mayoría por hombres. Yo me pregunto si el fallo hubiese sido el mismo de haber habido más mujeres integradas en la sala civil del Tribunal Supremo. Paradójicamente, cuando se creó la esclavitud, las mujeres formaban parte de ella. 100 millones de euros es lo que costará recuperar las plantaciones de plátano afectadas por el volcán de La Palma. El comisario de Agricultura y el ministro visitaron este jueves la isla para conocer la demanda de un sector que aboga por la recuperación del cultivo y de las fincas de las comarcas de Los Llanos. La Palma ha recibido la visita del comisario europeo de Agricultura y de su homónimo a nivel nacional. Ambos han recorrido la zona de Tazacorte que fue arrasada por la lava y fueron acompañados por representantes de las instituciones canarias que creen que es vital que vean cuál es la situación actual del sector primario en la isla. La solución pasa por reconstruir, la solución pasa por recuperar el cultivo y para nosotros eso es importante y es lo que pretendemos. Hace falta importantes inversiones económicas. Estamos hablando de más de 100 millones de euros para poder recuperar todo lo que es esta zona y volver a que sea zona para explotación agraria. En el recorrido por las diferentes fincas de plataneras arrasadas han podido ver los efectos causados en aquellas que todavía existen. Hay que verlo para creerlo. Hay que verlo para ser capaz de ver exactamente no solo el ciclo productivo de las bananeras sino también evidentemente lo que significa esta destrucción y lo importante que es para La Palma y para Canarias. Impacta la situación grave que se vive ahora y es el momento de demostrar la solidaridad con las personas que han perdido sus hogares, sus propiedades, sus negocios y sus explotaciones agrícolas. Hay que hacer lo necesario para poder darles el apoyo y que puedan regresar a sus vidas anteriores. Esta tarde mantendrán una reunión con el sector platanero de La Palma. ¿Quién va a buscar cuatro piedras? El gobierno de Canarias sigue de cerca la situación de la isla que recuerden continúa en emergencia volcánica. En la última reunión del Consejo se abordó los avances en la tramitación de los expedientes del registro único. Se dio cuenta además de las partidas presupuestarias que se han ejecutado para atender a las personas damnificadas, entre ellas las ayudas, los 82 millones de euros destinados a vivienda y alojamiento y también 50 millones de ayuda social, emergencia y medidas vinculadas al empleo. A día de hoy se han movilizado ya de forma que ha llegado a las personas, que ha llegado a las empresas de La Palma afectados un total de 179 millones de euros. Por lo tanto, no estamos hablando de promesas, no estamos hablando de recursos que están previstos para La Palma, sino estos ya son recursos que se han recibido. El pasado jueves se cumplía un mes desde el fin de la erupción. Aún quedan vecinos que no han podido regresar a sus casas en la zona de exclusión, mientras que otros esperan por las soluciones habitacionales propuestas por el gobierno regional. El realojamiento de las más de 400 familias que se han quedado sin casa continúa en La Palma. Hoy ha tocado visita a las viviendas modulares entregadas y a otras que se siguen edificando. 74 metros cuadrados, abeto nórdico, tienen tres dormitorios, baño, cocina y salón comedor. Las próximas en venir serán distintas. Ya hemos iniciado la compra de 85 viviendas para aquí en Los Llanos, que son viviendas modulares, de un tipo, no es el tipo de madera que hemos comprado para El Paso y que estamos acabando también a Los Llanos. Son tipo contenedor, porque es la que ha decidido el ayuntamiento que se compren. Los técnicos continúan baremando las peticiones. Hay vecinos que prefieren esperar un poco con tal de no salir de su municipio. Otros desean una ayuda para el alquiler. Con el proceso yendo lento, según reconocen las propias administraciones, el cabildo también se ofrece. Hemos vuelto a recordar la predisposición para poner a disposición los terrenos que están aquí, justo enfrente de este llano de Arhual. Ya se han adquirido más de 300 viviendas. La pretensión es continuar con el proceso hasta que todos los afectados queden atendidos. Y los bancos de la Iglesia de Todoque, arrasada por el volcán, han sido trasladados a la Iglesia de la Virgen de los Remedios, en Los Llanos de Aridane. El templo volvió a abrir sus puertas el pasado fin de semana tras una larga restauración. Y el volcán y la pandemia han dejado en números rojos al sector turístico de La Palma. La oferta de camas se ha reducido al 70% por la pérdida de conexiones aéreas. Pensando que quiera venir mucha gente, incluso, pues nos vamos a ver limitados porque nos van a faltar más del 30, calculamos en torno al 35% de las camas que no van a poder estar operativas. Si no se nos ayuda, pues muchos tendremos problemas de supervivencia. El futuro se presenta oscuro para el sector turístico en La Palma. La cancelación de varias rutas aéreas y los destrozos causados por el volcán se unen a la sexta ola. Es la tormenta perfecta. Los hoteleros advierten, vienen meses malos. Toca reconstruir y recuperar a marchas forzadas el músculo perdido. Tenemos más de 5.000 camas bloqueadas, lo que es la zona portonado, el remo, las manchas. Acostumbrada a recibir más de 250.000 turistas antes de la pandemia y el volcán, la isla pide ayuda. Los empresarios aplauden la supresión de las tasas aéreas y el bono nacido con la idea de alentar las visitas, pero no saben cuándo arrancará. Tampoco si las peticiones lanzadas meses atrás serán atendidas. A las administraciones envían este mensaje. Entendemos la mejor vocación de hacerlo bien, pero si se desconocen los pormenores del afectado, difícilmente ese plan va a ser lo mejor posible para la isla. Canarias contará con una unidad de trasplante de pulmón, estará en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria y evitará que una media de 15 pacientes al año tengan que desplazarse hasta la península para hacerse la cirugía. Cada año, una media de 15 personas necesita un trasplante de pulmón en Canarias, una cirugía compleja que les obliga a pasar casi año y medio fuera de casa en la península. El Hospital Dr. Negrín se prepara para hacer centro de referencia de trasplante pulmonar en las islas. La implantación del trasplante pulmonar en Canarias es un hito, es evitar algunas de las inequidades que teníamos ahora donde pacientes nuestros no podían recibir el trasplante pulmonar porque tenían que permanecer en una media de 16 meses fuera del territorio canario con lo que eso supone para ello. Ya lo hicimos con el trasplante cardíaco que además ha tenido muy buena aceptación. La tasa de donantes es alta en Canarias. Solo en 2019 se podría haber dispuesto de entre 25 y 30 órganos para trasplante de pulmón en las islas. Donaciones que ahora se convertirán en una oportunidad para los pacientes del archipiélago. Lo vamos a hacer como centro de referencia al Hospital Dr. Negrín, aunque la idea es la participación de todos los profesionales de los otros hospitales universitarios en el programa regional de trasplante pulmonar. La puesta en marcha de la nueva unidad está prevista para el primer trimestre de 2023. Y esta semana conocíamos los resultados de la autopsia de Olivia Zimmerman. El informe judicial definitivo concluye que la menor murió asfixiada de forma violenta el mismo día de la desaparición y no por ahogamiento, como se llegó a especular. Han determinado que efectivamente la causa ha sido precisamente por una oclusión de las vías respiratorias, que es la que le ha producido la asfixia, sin haber ingerido por lo que consta de que no han encontrado ningún tipo de sustancia estupefaciente ni ninguna otra sustancia que pudiera haber provocado la muerte. Las conclusiones son claras. Es de que la niña, por desgracia, falleció asfixiada antes de ser arrojada al mar. Canarias se libra de la polémica generada en la península con las macrogranjas. Este modelo de producción cárnica no es viable económicamente en el archipiélago. En las islas los problemas del sector pasan por el encarecimiento de los piensos y la falta de relevo generacional. La escasez de territorio, un mercado limitado y que la ultraperiferia encarece la producción impiden las macrogranjas en Canarias. Sin embargo... Hay granjas grandes de caprino y ovino, hay granjas de 2.000 animales y demás, pero el tipo de producción no es la típica intensiva, es decir, los animales tienen salida al exterior. Y es que los ganaderos se autodefinen como los más animalistas. Un animal estresado no produce la carne, o sea, no va a engordar, ni va a producir leche, ni incluso va a poder gestar, va a tener una cría de forma adecuada. El problema, según estas voces, no está en el volumen de animales que se tengan ni que estén en una nave con iluminación que les ayuda a distinguir el día de la noche. Son realmente explotaciones de un carácter muy social, donde realmente se está aplicando toda la tecnología actual para el bienestar al animal. En este sentido, el sector explica que la libertad total no es positiva. Una gallina suelta por el campo puede verse afectada por enfermedades de otras aves salvajes, palomas y otro tipo de aves que pueden excretar en el suelo y la gallina que está en el suelo puede consumir esas excreciones y contaminarse, por ejemplo, con gripe aviar. Precisamente uno de los grandes retos a los que se enfrenta Canarias actualmente es a la probable eliminación de jaulas para gallinas. No sé si será posible todos los animales ahora mismo metidos en las jaulas poder ponerlas en suelo. El Hierro y La Palma son las islas que más uso hacen de la ganadería extensiva, es decir, en libertad, y la trasumancia o pastoreo en movimiento sigue empleándose en Gran Canaria, aunque cada vez menos por el escaso relevo generacional. Comprar unos antígenos a partir de este sábado cuesta 2,94 euros. El precio regulado por el gobierno llega a las farmacias dos meses después de que los precios se dispararan ante el aumento de contagios. El sector farmacéutico asume que tendrá que vender a pérdidas hasta que se regularice la demanda y lamenta que haya pasado lo mismo que con las mascarillas. Tras el último Consejo Interterritorial, la MINI se anunció ese nuevo precio junto a la ampliación de la tercera vacuna a los mayores de 18 años y el refuerzo para enfermos inmunodeprimidos. El objetivo principal, como saben, de la Comisión en el día de hoy ha sido fijar un precio lo más asequible posible manteniendo siempre el equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico. De fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Seguir ampliando las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años. El gobierno toma medidas ante una situación inesperada en Canarias en solo 51 días. Se han producido tantos casos de coronavirus como los registrados desde el comienzo de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud alerta que la mitad de la población europea sufrirá esta enfermedad que aún no puede ser considerada como endémica. En plena sexta ola y sin llegar al pico el gobierno se plantea cambiar el modelo de control de la pandemia. Yo creo que tenemos también que ir evaluando la evolución del COVID hacia una enfermedad endémica de una pandemia que es lo que hemos vivido hasta ahora. Se suma a comunidades autónomas como Galicia o Andalucía que piden que la incidencia acumulada se base en otros indicadores. En cambio la Organización Mundial de la Salud piensa que aún es pronto para considerar la COVID-19 como una enfermedad endémica al igual que muchos expertos en nuestro país. La COVID es una cosa y la gripe es otra no es lo mismo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ir poco a poco paso a paso no dar saltos al vacío uno de los pasos disminuir la cuarentena a los siete días y así ir avanzando en el proceso de convivencia la convivencia necesaria que vamos a tener que desarrollar con este virus que repito ha venido para quedarse. Más del 90% de la población diana tiene la pauta completa y un 30% de los menores de 11 años una dosis. Ahora sobre la mesa una vacuna universal que proteja ante nuevas variantes. Pfizer ha anunciado que podría contar con un suero efectivo ante Omicron y nuevas mutaciones en marzo pero varios laboratorios en Estados Unidos trabajan en una fórmula más efectiva que esperan tener lista en 2025. La situación en los hospitales es crítica Canarias tiene a más de 600 personas ingresadas con esta enfermedad y la peor situación la sufren las UCI que se encuentran en situación de riesgo alto o muy alto. Los médicos ya lo vieron llevan días denunciando la presión asistencial y que se sienten desbordados por la falta de personal. falta médicos enfermeros aunque este colectivo ya ha mostrado la disposición de los contratados a doblar turnos los colegiados solo piden que se fijen criterios estables y se les tengan en cuenta en los planes contra la pandemia. El colectivo enfermero está digamos dispuesto a pesar de la fatiga pandémica de hacer ese sobreesfuerzo doblar turnos y en fin hacer lo que haga falta no solamente por experiencia sino por presencia y por capacidad de trabajo deberíamos estar digamos alineados con el sistema. Los médicos de atención primaria también han denunciado su situación el COVID está dejando a muchos enfermos de otras patologías sin atención sanitaria piden más personal para hacer frente a esta sexta ola y en la última semana se han contabilizado más de 6.700 casos el total de acumulados desde que comenzó la pandemia es de casi 209.000 el COVID está dejando a muchos enfermos de otras patologías sin atención sanitaria por eso piden más personal para hacer frente a esta sexta ola. Una sobrecarga constante y no podemos no podemos más estamos todos saturados desde el celador el auxiliar de clínica los administrativos enfermería y por supuesto también los médicos esto no se puede soportar más. Para que se hagan una idea de la situación tengan en cuenta este otro dato en sólo 43 días los centros de salud tramitaron 2.200.000 consultas desde la consejería de sanidad se apela a la responsabilidad ciudadana para evitar este colapso. pues tenemos un dolor torácico potente tenemos dificultad respiratoria tenemos una temperatura que sea superior a 39 grados centígrados a lo largo de varios días eso es lo que digamos son los síntomas que harían que uno acuda a urgencia y no hay que acudir a urgencia si tenemos síntomas leves y para aligerar esa carga de trabajo este lunes se incorporan al servicio canario de salud 45 médicos que van a ayudar a tramitar el 60% de las bajas la consejería de sanidad ha habilitado un teléfono para comunicar los casos covid leves cuyas cuarentenas impiden ir a trabajar el objetivo es poner freno al colapso que ha provocado el aumento descontrolado de contagios a partir de este martes ya no habrá que pedir cita en atención primaria para solicitar la baja médica por coronavirus tras comunicar el positivo en el teléfono covid de manera automática el médico de cabecera se pondrá en contacto con nosotras para tramitar la incapacidad temporal buscar sistemas automáticos que den respuesta al ciudadano pero que también desde luego eligeren la presión que tienen ahora mismo los médicos de atención primaria hacer un documento legal médico son ellos quienes tienen que hacerlo y lo que vamos a hacer es pactado con ellos pactado con las unidades de salud laboral determinados perfiles de pacientes tengan un alta y una baja automática un protocolo estandarizado para casos que no presenten complicaciones será el paciente quien entregue este parte a la empresa el plazo legal para entregar la baja al empresario por parte del trabajador son tres días si la empresa no tiene la justificación de esa baja médica que es lo único que justifica la ausencia del puesto de trabajo el trabajador podría estar incurriendo en una en una falta laboral por ausencias injustificadas pero esta ausencia hasta ahora se justificaba por los problemas para conseguir una cita de atención primaria un servicio colapsado que tramita a día de hoy un 400% más de bajas médicas en esta sexta ola y las farmacias también colaboran con la consejería el pasado martes comenzaron a emitir certificados COVID para los residentes canarios este gesto será desde ahora habitual en las 800 farmacias de canarias los residentes que aún no dispongan del certificado COVID pueden acceder a cualquiera de ellas y solicitarlo nos enseña el DNI con el DNI nosotros compramos la identidad de la persona y lo emitimos en una plataforma del servicio canario de salud le emitimos ese certificado y se lo imprimimos y se lo damos en papel cuestión de un minuto algunas van incluso más allá y ofrecen la posibilidad de enviarlo por correo electrónico o whatsapp también se puede solicitar el de un tercero presentando su DNI y el del interesado parece muy bien sobre todo para las personas que no tienen acceso a internet puedan venir y con el DNI sacarlo busca eso pero sobre todo aliviar a los saturados centros de salud que utilicen la red de farmacias que estamos al alcance de prácticamente toda la población me parece estupendo desde la consejería de sanidad recuerdan que también sigue disponible en la aplicación y la web micertificado COVID punto com otro vestamento que vuelve a colaborar en la lucha contra el COVID es el ejército militares enfermeros y auxiliares administrativos trabajan desde esta semana en los centros de vacunación de infecar en las palmas de Gran Canaria y en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife a este refuerzo del personal en los centros se unieron vacuaguas en las capitales canarias y como ya le hemos contado un tercio de los menores escolares ya han sido vacunados la consejería de sanidad se plantea que los centros formen parte de las campañas de vacunación promovidas por las autoridades sanitarias por el momento la consejería barajada que se comiencen los colegios que se ofrezcan de forma voluntaria a realizar estas pruebas en sus instalaciones La propuesta no ha gustado a un sector del profesorado canario el sindicato AMPE rechaza la medida al considerar que los menores deberían vacunarse fuera de horario escolar nosotros proponemos a la consejería de educación que se inmunice a los escolares en lugares más adecuados que se puedan habilitar sanitariamente para esa función ahora mismo los centros educativos ya tienen muchas responsabilidades en las universidades canarias también se extreman las precauciones aunque los exámenes del primer trimestre del año serán presenciales tanto en la laguna como en la de las palmas de Gran Canaria se hará un seguimiento exhaustivo a los protocolos COVID empiezan los exámenes en las dos universidades públicas de Canarias en formato presencial las 82 universidades públicas y privadas españolas están en la presencialidad por tanto es importante que si la docencia es presencial también la evaluación sea también presencial junto al conjunto de medidas ventilación de las aulas de uso de mascarillas de higiene reiterada de las mismas podemos garantizar que la docencia se pueda impartir con plenas garantías de seguridad aunque desde ciencias jurídicas en la universidad de las palmas de Gran Canaria pedían pruebas telemáticas por la situación sanitaria una reunión en el rectorado ha acercado posturas entre la comunidad educativa nos han asegurado que en el caso de ciencias jurídicas que son los que más problemas tenían en cuanto a espacio se ha habilitado aulas tanto en el edificio de Teleco como en la arquitectura para que se restituya mejor a los estudiantes para que sí que puedan asumir lo que viene siendo todo el espacio y los aforos dentro de las aulas desde el consejo de estudiantes piden que las incidencias en cuanto al protocolo COVID sean canalizadas a través de este colectivo que mantendrá reuniones de seguimiento cada semana en el rectorado y la escalada de contagios ha tocado también la celebración de los carnavales canarios por lo pronto el de las palmas de Gran Canaria ha retrasado su inicio dos semanas y ha suspendido los actos de la calle mientras en Santa Cruz de Tenerife se trabaja en un calendario alternativo que tendrá muy en cuenta la opinión de los grupos participantes en Lanzarote Arrecife ya lo ha cancelado y toda Canarias mantiene sus niveles de alerta sanitaria una semana más Gran Canaria se mantiene en nivel 3 junto a Lanzarote Fuerteventura y La Palma La Gomera y El Hierro permanecen en nivel 2 y Tenerife en el 4 en la última semana los contagios diarios han crecido un 12% la incidencia acumulada a los 7 días se sitúa en 1488 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 2.707 y ese panorama empeora la recuperación económica por ejemplo las rebajas de invierno han comenzado con aforos limitados en los establecimientos comerciales las principales áreas comerciales del archipiélago veíamos esta semana colas para comprar con descuentos importantes a pesar de la anteincidencia del virus y el sector turístico también ha visto como se han desplomado las reservas hasta un inicio de temporada alta esperanzadora Canarias cerró 2021 con casi 7 millones de visitantes los empresarios creen que el primer trimestre será malo por culpa de Omicron y que no volverá a repuntar la actividad hasta Semana Santa las restricciones aplicadas en Europa en el mes de diciembre para contener la sexta ola de COVID se ha traducido en Canarias en una merma importante de turistas los hoteles ni siquiera pueden hacer un planteamiento de las necesidades por el baile de cifras en las reservas el 40% de las personas reservan sus vacaciones en el último momento en la última semana un mes de marzo en el que esperan comenzar a despegar tras suavizar Reino Unido las restricciones aún así Canarias cerró el 2021 con cerca de 7 millones de turistas y vuelve Fitur de manera presencial y con ganas porque las islas ocuparán ocho espacios la península es nuestro tercer mercado emisor que todavía estamos en nuestra temporada alta y que afortunadamente no tenemos competidores ya no solo en clima sino también en producto a lo que se suma un plan especial para el turismo en la isla de La Palma bonos turísticos exclusivamente para la isla de La Palma durante todo el año 2022 una campaña nacional e internacional y también un plan de incentivos a la conectividad específicos para la isla de La Palma vuelos internacionales a 6 euros y vuelos nacionales a 3 euros análisis de mercados incentivos económicos ferias para seguir demostrando al mundo los encantos de Canarias y los turistas nacionales que pretendan viajar a Canarias tendrán que presentar el certificado vacunal contra la COVID-19 y una prueba diagnóstica de infección activa negativa la consejería ha prorrogado el cribado de los pasajeros nacionales que lleguen por vía aérea o marítima al archipiélago hasta el próximo 15 de febrero el objetivo controlar y contener los casos importados de coronavirus en las islas y el presidente del gobierno canario se suma a la lista de contagios en su cuenta de twitter informó que está en cuarentena sin síntomas graves y el anuncio coincidió con una nueva propuesta de la oposición coalición canaria cree que es necesario un plan alternativo para contener al virus este consejero y todo su equipo ha bajado los brazos ya parece que no puede más se muestra cansado en el tono en las formas en las medidas y tengo que decirles una cosa si es así se está cansado se está desbordado se ha bajado los brazos que deje paso a otro y antes de ver la predicción meteorológica vemos temas de interés para la comunidad sorda canaria tiempo para nuestra agenda semanal a sorte la empresa de submarinismo casa adapta sub con instructores especialistas en buceo adaptado organizan un bautismo de buceo tendrá lugar el domingo 16 de enero a las 10 y media de la mañana y para participar solo hace falta llevar toalla bañador y acercarse a las piscinas de bajamara en tenerife para inscribirse hay que enviar un whatsapp al número que aparece en pantalla o un correo electrónico a adecosor arroba asorte.org la federación de asociaciones de personas sordas de las islas canarias FASICAN organiza una charla vía zoom sobre el cáncer de mama será el próximo jueves 20 de enero a las 10 de la mañana y se informará sobre el apoyo atención cuidado y prevención de la enfermedad para participar hay que apuntarse al enlace facilitado en la web de FASICAN o a través del whatsapp 689-996-248 la fundación canaria de personas con sordera gestiona el acceso a un curso de contabilidad financiado por el servicio canario de empleo y fondos europeos y en el que tienen prioridad de matrícula las personas sordas y las mujeres el curso se complementa con apoyo para la búsqueda activa de empleo para más información contactar con el servicio de empleo de FUNCASOR a través de la página web y del número que aparece en pantalla fin de semana marcado por la calima y el viento el sábado disfrutaremos del sol en todas las islas la calima será bastante densa y por momentos reducirá de forma considerable la visibilidad las temperaturas mínimas subirán ligeramente mientras que las máximas descenderán valores que en la costa se moverán entre los 22 y los 25 grados y el viento del sureste moderado a fuerte las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora en el interior y oeste de la anzalota y fuerteventura y en la graciosa y en otros puntos de aceleración a sotavento de las islas de mayor relieve el domingo nos seguirá acompañando la calima además durante la tarde llegará nubosidad de tipo medio y alto por el suroeste sin consecuencias las temperaturas apenas cambiarán y el protagonista volverá a ser el viento racheado del sureste se intensificará un poco más y afectará a las mismas zonas las rachas más fuertes superarán los 80 kilómetros por hora principalmente en el valle del golfo en las medianías del norte y oeste de la gomera así como en el norte de la dorsal y del macizo de anaga en tenerife y en el mar a lo largo del fin de semana situación tranquila por las costas del norte de las islas por las del sur y este debido al viento predominará la fuerte marejada acabamos con las auroras boreales que por esta fecha se pueden ver en las zonas polares del planeta gracias por su compañía una semana más sean felices que por esta fecha y sonrta de las islas que por esta fecha que por esta fecha no sea Gracias por ver el video